Buenos días, soy el profesor Marcelo Cohen, ciudadano argentino y candidato a las próximas elecciones de la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y el guardián de la legalidad del sistema internacional. Llevo 27 años enseñando Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y el Desarrollo de Ginebra y soy autor o editor de unos 14 libros y de más de 100 artículos y capítulos sobre diferentes temas de Derecho Internacional, en inglés, francés o español. También soy miembro titular y el secretario general del Instituto de Derecho Internacional, la institución más antigua en la materia que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1904. Mi experiencia con el trabajo de la Corte proviene tanto de la teoría como de la práctica. He representado a varios estados de todo el mundo como abogado ante la corte en 12 casos sobre una amplia gama de temas tales como las disputas territoriales y marítimas, la protección del medio ambiente, la interpretación y aplicación de tratados, la descolonización, la responsabilidad del Estado y otros. Tengo también práctica jurisdiccional habiendo sido árbitro en 17 tribunales internacionales en los que he sido designado por estados de muy diferentes regiones y regímenes. Mi práctica también incluye haber sido relator del Instituto de Derecho Internacional, del International Law Association y del Comité de Asesores Jurídicos en Derecho Internacional Público del Consejo de Europa. Como fundador de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, aportaré a la Corte nuestras perspectivas regionales, que son compartidas y han sido enriquecidas por los estados del Caribe. Habiendo vivido y trabajado en el extranjero durante décadas, siempre he estado abierto para considerar y comprender los puntos de vista de otras regiones del mundo. La rotación y la calidad son dos elementos claves a la hora de elegir nuevos jueces para la Corte. Estoy dispuesto a asumir la función judicial con imparcialidad y con absoluta independencia de cualquier estado, de cualquier tipo de presión o de interés. Me sentiré honrado y privilegiado de trabajar con mis estimados colegas hacia el objetivo mutuo de contribuir al respeto y a la implementación del derecho internacional en una tan alta función. Muchas gracias.